Todo fue un cuento Todo fue un cuento Una arena, su lecho de espuma Quiso por techo en el cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentiras, que lindas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Y en otros brazos también maduraba ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera Sigue despertándome Si al volver dijeras Olvido no lo creeré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Mientes, mientes, mientes ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera Tu risa mañanera Sigue despertándome Si al volver dijera Si al volver dijeras Olvido no lo creeré Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Eres mujer